Pedro Macías, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Industrial, convoca a una jornada de salud, organizada por la Secretaría de Salud Municipal de San Gil, prevista para el 5 de octubre. Estoy invitando a todos los del Barrio La Industrial, el Vergel, COVID, para una jornada de visualización que les van a hacer un examen el día 5 de octubre, aquí en el Centro de Convivencias. Se invita a todos para que asistan, que es gratis. Les agradecemos su asistencia a todos los que tengan el silbén. Es con el mero silbén, o sea, nada más, no necesita sino el mero silbén, que tenga silbén nomás. También se formalizó convocatoria para una campaña que se efectuará en un populoso sector de San Gil. La jornada se llevará a cabo el 1 de octubre en el Colegio Luis Camacho Ruedas, desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Para comunicarle a todo el sector del Barrio Ragonese, Pablo VI, Nuevo Pablo VI, el Mango, los Cedros, una invitación a un examen visual que va a haber este 1 de octubre en el Colegio Luis Camacho, de 8 de la mañana a 12 y de 5 de la tarde a 7. Todas las personas que tengan silbén 1 pueden llevar la fotocopia del silbén, la fotocopia de la cédula y personas que tengan del 19 a 59 años de edad. Se organiza para evitar que muchas personas con riesgos de visibilidad queden ciegas, porque como no tienen los medios económicos para poder acceder a una consulta, el Ministerio de Salud a nivel nacional y municipal ha hecho estas campañas. Los beneficiarios de estas jornadas deben portar fotocopia del SISBEN y de la cédula. Además, no deben estar afiliados a ninguna EPS. ¡Gracias!